Líderes mujeres. Su vida. Su obra. Su legado. Líderes mujeres. Empodérate mujer. Fortalece tu liderazgo político. Conoce tu historia. Historia de Líderes Mujeres presenta Adelina Senderes. Mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Adelina Senderes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Hoy comentaremos la vida de una gran mujer, destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres, maestra, sindicalista y comunista. Vivamos la historia de Adelina y aprendamos el coraje, la decisión y el carácter y la pasión de una mujer. Viajemos con ella al pasado y atisbemos nuestra historia desde la óptica feminista de izquierda. Acompáñenos a escuchar la vida de Adelina Sendejas. ¡Comenzamos! La infancia de Adelina Sendejas estuvo llena de penurias, pero también de ejemplos de compromiso social de sus padres. La periodista y feminista Sara Lobera nos dice en su semblanza de Adelina Sendejas, escrita en la sección Mujeres Extraordinarias de la Agencia Informativa SEM, que Adelina reconoció que sus experiencias en la niñez la marcaron. Sara nos explica también que tal vez esas circunstancias la hicieron muy sensible ante las injusticias. Elvira Hernández Carvallido, estudiosa de periodismo femenino, coincide con Sara Lobera, pero agrega la influencia de los padres. En su ensayo Otro modo de ser humano, Periodistas Feministas en México, apunta que la forma de ser de su padre hizo que Adelina creyera que era posible involucrarse en las causas justas y que la influencia materna fue preponderante en su carácter rebelde, feminista y congruente. ¿Qué tanto influyeron Manuel y Carmen en la formación ideológica y el carácter de la futura maestra, periodista y comunista mexicana, una de las grandes líderes mujeres de los hombres? Escuchemos a la propia Adelina hablar de sus padres. Mi mamá era una feminista, rompió con ciertas prácticas o costumbres. Para ella no había eso de que nace la primera mujer, viene el segundo hombre y este es el que manda. En la casa todos éramos iguales, yo la mayor. Mi mamá era una rebelde atroz, con un concepto extraño de la igualdad. No discriminaba a nadie sino que era muy abierta y muy adaptable a las circunstancias. Era una gran lectora católica, aunque dentro de su catolicismo era rebelde. No se arredraba para defender al pueblo. A veces hasta me asustaba. Adelina admiraba a su madre, la recuerda ruda y fuerte. Sara Lobera escribe que Adelina decía que su madre le enseñó a trabajar y a no temer nunca a la vida. La religiosidad no fanática ni contraria a la justicia social de su madre, le permiten a Adelina no entrar en un choque ideológico y lo que más influirá de ella es su libre albedrío y la justificación que hace de que lo justo no se contrapone con su fe. Dejé lentamente de ser católica y creyente. Me costó un esfuerzo muy grande separarme de la religiosidad que había aprendido de dos mujeres ejemplares en mi vida, mi madre y mi abuela. Y más porque yo era parte de ellas. ¿Saben cómo le hice? Fui dejando de rezar y de pensar que sólo la Virgen o Dios podían hacerme milagros. Que si no los hacía yo para mí, nadie los iba a hacer. Su madre nunca se refugió en plegarias para resolver sus problemas, principalmente económicos, para sostener a sus hijos cuando el padre estaba preso o andaba perseguido por la dictadura porfirista. Y mucho menos cuando quedó viuda. Adelina tuvo cuatro hermanos, una mujer y tres hombres. Ella fue la mayor a los 11 años y quedó huérfana de padre. Sara Lobera nos cuenta que doña Carmen hizo de todo para llevar el sustento a casa. Vendió tamales, pasteles, cocía, fue dependiente de una tienda antigua llamada el Nuevo Japón y fue pionera en la instalación de cocinas económicas en la Ciudad de México. Esta fue la gran enseñanza de su madre de no ser dependiente de la religión ni de nadie. No se volvió atea de la noche a la mañana. Fue paso a paso. Adelina recuerda en sus memorias que fueron sus clases sobre el origen de la vida y la evolución del universo con Don Isaac Ocho Terena y el estudio de Hegel con Pepe Zapata Vela, lo que comenzó a borrarle su formación religiosa o idealista que traía familiarmente. Dejando de ser creyente le costó trabajo, pero la influencia de sus amistades marxistas y la lectura de Marx y Engels terminaron por alejarla de la religión. No obstante, siempre fue respetuosa de las creencias de los demás. Nunca atacó la fe de los demás. Decía, si eso los hace felices, allá ellos. Otra de las cualidades de Adelina era que no simulaba. Era franca y atrabancada. No en balde le decían en la prepa a la potranca. Ella decía que era así por sus sentimientos de inusvalía. Pero esa es otra historia que les comentaremos en el capítulo de su vida estudiantil. Había terminado ya la Revolución Mexicana. Se había promulgado la Constitución de 1917, pero las mujeres no habían logrado que se les reconociera su calidad de ciudadanas. La Revolución no les había hecho justicia. No obstante de que las mujeres jugaron un papel importante en la gesta revolucionaria y que Hermila Galindo, secretaria particular de Veneziano Carranza, envió al Constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres. Hermila Galindo defendió la igualdad de la mujer y su derecho al voto promoviendo la inclusión de éste en los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Sin embargo, el Congreso Constituyente decidió no incluir el voto femenino en la nueva Carta Mata. Asimismo, tanto las mujeres magonistas, maderistas y zapatistas ya habían planteado el reconocimiento de sus derechos políticos, solo que ellas con una visión de igualdad de géneros apoyaron incondicionalmente los ideales revolucionarios, anteponiendo los intereses sociales a los feministas. Los constituyentes dieron la espalda a las mujeres, cerraron los ojos a una de las principales demandas del primer congreso feminista celebrado en Yucatán en 1916, el otorgamiento del voto a las mujeres. Pero el tema del sufragismo femenino en México lo trataremos ampliamente posteriormente, pues la maestra Adelina Sendejas también fue una destacada defensora de los derechos políticos de la mujer. Pero, ¿qué no fue esta mujer? Maestra, sindicalista, periodista, comunista, sufragista y feminista. Aunque ella no se reconocía como tal, porque ella consideraba que luchar por la igualdad social incluía la lucha de género, pero de eso hablaremos también más adelante. ¡Qué mujer! Mi papá me hablaba de por qué se había luchado en la revolución, de por qué las leyes nuevas. Me explicaba el significado de la constitución y por qué había que cuidarla y hacer que se cumpliera. Mi papá era partidario también del respeto a las mujeres. Me hablaba como si yo fuera una persona mayor, pero con el lenguaje que una niña entendía. Conversaba de la vida, de la amistad, hasta del amor. Ya más grande, me hablaba de cosas más profundas, de por qué había desigualdades, por qué sobre todo las mujeres teníamos que prepararnos para trabajar y demostrar que éramos tan capaces como los hombres. Por otro lado, tanto él como mis abuelos Joaquín Eguialis, primer rector de la Universidad Nacional de México, se desvivían por enseñarme los héroes, los inventores y a leer y escribir. Entre ellos había una rivalidad de risa, porque él me enseñaba cosas de historia de México y la historia general, pero mi papá me quería meter todo lo de la historia de México. Lo sabía todo. Así lo veía yo. Era una autodidacta muy brillante. Leía mucho. La pobreza, las experiencias tan duras a temprana edad, las huidas de mi papá, la constante lucha de mi madre por vestirnos y darnos de comer, es decir, por atendernos y trabajar para que comiéramos. En fin, todo lo que mi papá pasó como luchador social y los sufrimientos de mi mamá para sacarnos adelante, todo, todo eso me formó una conciencia social precoz. Claro, me gustaban las estrellas, ver la noche, las flores, pero también me interesaba la gente, saber cómo vivían sus padecimientos. Sería extraño, pero a mí lo que me ha pasado eso de que, ay Dios, si mi prima tal tiene 17 años y lo único que le apura es conservar la línea para continuar usando los vestidos asentuados, verse bonita, o aquella que a los 15 se la pasa viéndose al espejo y preguntándose cómo se arregla el pelo. No, yo no pasé por esas cursilerías. Yo era de cara lavada, de trenzas. A veces lo único que hacía era depilarme las cejas porque tenía dos rejiletes en ellas. Sí, todo eso me hizo conceptuar la vida y las relaciones humanas en un plano de persona mayor, en una preocupación diferente a la de la gente común porque junto a mí había muchachos y muchachas que habían padecido lo mismo, que habían padecido lo mismo. Los niños que vivimos la revolución, siempre mezclados con los grandes, fuimos muy diferentes a los otros chamacos. A nosotros la infancia que vivimos nos hizo pronto ser gente grande, con conciencia de lo que era la vida social y hasta política. Mi papá, mi mamá, mucha de la familia y de la gente a nuestro alrededor, tuvieron mucho que ver en eso. ¿Qué mejor aprendizaje que la lucha ferrocarrilera y revolucionaria, abierta en el clandestinaje de mi papá? La serie radial Adelina Centejas, mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico, está basada en las memorias de esta gran mujer, grabadas por Celado María Ortiz Mena López Negrete y publicadas en la página web México El Ombligo de la Luna, así como en entrevistas de prensa, publicadas en el periódico El Día, artículos, tesis e investigaciones sobre ella en internet, las cuales iremos citando en los diferentes capítulos que integran esta serie radiofónica. Esto fue Historias de Líderes Mujeres, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de género, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género y agréganos a tus contactos de Facebook y Twitter. Escríbenos tu opinión sobre la vida y el legado de Adelina Sendejas y dinos si te estás sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. Hasta la próxima.